buenos días ya estamos otra vez como vivo en casa dios hay 45 llegados y claro se habían ido ya quedaré media así que ahora remar y a ver si suerte y los pillo venga nos vemos ha llenado de lujo 22 graditos y medio nublado brutal final tanto beber tanto de ver tanto de ver tanta hidratación y al final vas en la bici aunque sales de casa con los deberes hechos tienes que parar y mear y jodos llevamos tanto a valor y tanta copa no 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 Esto es cosa de la crisis que hubo o que se inventaron. Realmente podría ser una escena de Mad Max, eh. Aunque espero que no vengan con las motos y las hachas y demás, si no jodidos estamos. Lo que estoy haciendo hoy, de Villanueva, San Mateo, Lecintena, Zaragoza, este recuerdo de siempre. Mi padre casi todos los domingos me la hacía con la bici. Mi padre se ha pegado 20 años dándole a los pedales. Por eso me da gusto recordar que ahora el hijo está siguiendo los mismos pasos. Un beso. ¡Lositas! 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 ¡Vale! ¡Otra! Al final todo esto era todo verde, macho. Y por la culpa de unos inútiles, este mes pasado, ardió todo. Ya habéis visto, subiendo al santuario, todo quemado y... una pena. Bueno, pues al final he pillado, Marquitos. Hay que decir que lo he pillado porque estaban ahí esperándome tomando café. Buenos días, Jesús y compañía. Muy bien. Pues es lo que tiene llegar tarde mañana. Otra vez aprendemos. Otra vez aprendemos en Piñera. Nos falta el anfitrión, carritos, que es el que sabe todo esto y nos explica, pero... Y Javi, que se ha tenido que ir, que tenía ahora una prueba. Pero hemos subido a la ermita y ahora pues vuelta. Ahora vuelta ya. Adiós. Saludos. Este es el santuario de Nuestra Señora de Magallón, que está en lo alto de Leciñena. Lo que hicieron estos hijos de puta, que no se les puede llamar de otra manera. Es decir, todo aquello, todo el monte, todo, 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 todo el quemado. Y gracias a la gente, a los voluntarios, a la gente del pueblo, que vinieron con los tractores y hicieron surcos. Pero bueno. Un saludo de nuevo viento. Como siempre, macho. Que mala suerte tenemos, macho. Aún le he dicho, ¡hey! He tenido que frenar porque se ha metido ahí... Muchas hemos preguntado, veníamos por aquí... Y le preguntamos a un señor y me dice, le digo, perdón, una fuente, y va el señor por esa acera. Una fuente y me hace aquí. Muy mal, hemos quedado, muy mal. Como el señor, ¿eh? Como el señor, ¿eh? Estamos como los de la vuelta, ¿eh? Sí, sí. Pues, 101 kilómetros, muy bien, muy bien. Había un trozo con el viento, hostia, se ha hecho pelota, ¿eh? Pero bueno, aquí os dejo la foto del recovery maño. Me podía aguantar. Un bocadillo de flamares, que siempre tenía. Bueno, vale, ahora sí. Ya, ya. Nos veremos en Rodanas. Este domingo. Bueno, no dejéis de dar pedales. Y si parastecaes, a cuidarse mucho. Chao, chao, vecinos.